Debido al rápido crecimiento del número de turistas en Cuba, el gobierno cubano no solo debe construir nuevos hoteles, sino que también debe desarrollar actividades industriales de carácter nacional para garantizar un suministro a las cadenas hotelereras. Durante la Feria de Turismo Fit Cuba 2017, celebrada en Holquín, empresas locales hicieron gara de sus últimas producciones. Con una tasa de crecimiento anual de turismo por arriba del 10% desde 2015, el gobierno cubano se enfrenta a dos problemas, a la falta de habitaciones y a una débil producción local, lo que dificulta los trabajos para responder con servicios de calidad a la demanda de los visitantes. Cuba importa el 80% de la comida que consume y ahora debe garantizar el alimento de 4 millones de turistas que llegan anualmente, por lo que el gobierno cubano está reinvirtiendo las ganancias que genera el turismo en revitalizar industrias locales, con lo que se proyecta evitar la compra de alimentos en el exterior. La Feria de Turismo de Holquín ha sido una oportunidad para mostrar productos locales a directivos de las cadenas hoteleras que funcionan en Cuba, a fin de firmar contratos para el suministro de productos de alta calidad. Se comercializa productos pesqueros congelados, nosotros además contamos con una gama amplia de surtidos, filetes, pescados de plataformas, pescados escamados, eviscerados, y además nos distingue la venta de este sector de langostas y camarones en el país. Nos encaminamos en la recogida de mayores productos con las industrias, así como se destina un monto a través de las empresas importadoras a la compra de los productos importados en el mercado internacional y al aumento de las producciones en las industrias del territorio y del país. Cuba no tiene una larga tradición en la producción de quesos. Debido a la gran demanda de los turistas, ha comenzado a invertir en maquinaria especializada, casi siempre proveniente de China, para ofrecer a la industria hotelera quesos variados de buena calidad. Tenemos alguna capacidad disponible, lista ya para producir. Compran muchos nuestros productos, nosotros tenemos productos en La Habana, tenemos productos en Varadero, tenemos productos en Cayo Coco y Guillermo, y aquí en Olín tenemos productos también. En su discurso pronunciado en la Asamblea Nacional en diciembre de 2016, el presidente cubano, Raúl Castro, ordenó para 2017 la puesta en funcionamiento de medidas para reanimar la economía, mismas que buscan impulsar la producción local y la sustitución de importaciones. CGTN en Español.